Hola que tal gente, aquí les habla Socrates007 y aquí estamos jugando Monumento Fighter, así es, un juego que básicamente se sirve de las físicas, el cual consiste en construir una serie de maravillas en concreto, como puede ser la torre de pisa, las pirámides, las panjeras y cualquier maravilla que se les venga a la mente. Y dirán, Socrates, ¿por qué estás hablando así? ¿Te has tragado un pene? Y no, es que la musiquita, la musiquita, pues, no sé, siento que va mejor, es muy al estilo inglés y todo lo formal, ¿no? Como ya les he dicho chicos, es un juego que básicamente se sirve de las físicas, el cual vamos a tener que ir construyendo una serie de maravillas en concreto, sin embargo, de una forma bastante particular y divertida, y bueno, vamos a tener una que otra prueba, uno que otro desafío que nos va a hacer la vida un poco cuadritos, ¿de acuerdo? Es un mini gameplay, ya yo he jugado al Stoneheart, al Roman Alquadut, y en esta nos toca el Vajon Template. Ok, vamos a elegir esto y vamos a ver qué tal queda esto. Vamos a poner a estos esclavos a trabajar, el juego tiene unos, unos, unos cosméticos, que los vas desbloqueando, pues, a medida que vas completando misiones, por ejemplo, en el acueducto romano desbloqueamos esto, vamos a ir con el casco romano, es un juego que queda perfecto para aquellas personas que tienen, pues, quieren jugar con un compañero, pues, es muy divertido, realmente es muy divertido porque puedes jugarlo hasta dos personas, y, hombre, que es muy, pero muy divertido. Ustedes dirán, pero esto no tiene gracia, hombre, estás ahí empujando un fucking... Pues sí, tiene mucha gracia, lo que pasa es que cada, cada, cada maravilla tiene varias facetas, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado porque se, se mueve de la nada, se mueve de la nada y, y, ya, ya hemos perdido un hombre. No, 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 no. Empujen, empujen, empujen. Vamos, vamos, un poquito más. Nos quedan 16 segundos, hay que... Y ahí, uf, 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 uf. Un poquito más. ¿Cuánto tenemos? Uh, 8.0, somos la pija, hombre, somos la pija. Son, como les había explicado, bueno, no les había explicado, son 10 fases por cada, eh, maravilla. Ok. Bueno, no, no, no. Madre mía, esto es bastante resbaladizo. Bastante... Cuidado. Madre mía, pero sí que se resbala un montón. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios! Cuidado mucho cuidado. Cuidado. Ok. Esto va a ser... Oh, madre mía. Madre mía. No, no, no. Ok, vamos a tener que... Uf. Por los pelos. Por los pelos. Y como ya van viendo en cada fase, pues, ahí está nuestra... Nuestra fase anterior. Ahí ven cómo quedó el choreto. Dios mío. 8.5. Es que somos la pija, hombre. Somos la pija. Ah, pero miren esto. Suban, suban. Hombre. Un poquito más a la derecha. No, cabrones. Bueno, ahí lo tenemos. Sin darnos mala vida. Sin darnos mala vida. Es un mini gameplay. 5.4. Es un mini gameplay, pero que vamos a estar subiendo hasta el final. Se los prometo. Y esto es... Ah. Pero miren, qué puta madre. Es difícil coordinar. Joder. Vamos, arranca, hombre. No, 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 no. Ok, primero. Eh, no, 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 no. Joder. No. Joder, es difícil coordinar. Realmente es difícil. Un poco más. Vamos a... No, no, no. Cuidado. Vamos a retroceder un poco. Vamos a retroceder un poco. Suéltalo. Ha quedado decente, ha quedado decente. Merezco un premio. Merezco un aplauso al 9.3. Porque hermoso. Y hermoso. El monumento romano fue un desastre. Eso sí se los puedo decir. Estas son... Unas cobras. No sé qué hacen. Realmente no sé qué hacen. Será que matan a nuestros... Ok, vamos a esperar que... Sería bueno que se pudiese rotar la cámara. No sé si se puede rotar la cámara. Es que yo siempre he atorado. No veo los controles. Este se ve bastante fácil. Rápido, 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 rápido. Ok, aquí sí está un poco más complicado. Madre mía, no. No. Uf, por los pelos. No. No, joder. No, no, no. Madre mía. Y ahora cómo volteamos esta vaina. Ahora cómo volteamos esto. Vamos a tener que... Vamos a tener que entregarlo así, hombre. No hay manera. Vamos a tener que... Ya va. Madre mía, eso ha sido... Un... Una reacción... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Empujen, 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 empujen. Empujen, 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 empujen. Ahí ha quedado. 5.2, pero mejor dejarla ahí cerca. Podríamos dejarlo un poco más al centro. Esto básicamente es atinar. Es calcular. Esto así va a ser un dolor de culo. 6.4 Bueno Bueno, bueno, bueno Otra con la grúa Me agrada No, no, no Puta madre Este juego se los recomiendo Totalmente si pueden sacar de provecho Bueno, sí, podríamos decirle Multijugador local Madre mía No, no Cuidado, cuidado Joder, hombre Casi la cagamos Casi, pero es muy sensible Cuidado, cuidado, cuidado Todavía nos quedan 60 segundos Poco a poco Y sí Estos juegos Estos pequeños juegos Son los que Realmente me divierten A ver No es que no sea Perfeccionista Es que es un juego que Bueno Me lo tengo en sale En la medida de lo posible, ¿no? Pero Tampoco voy a tratar De que quede perfecto Miren como que Está ya desde la esquina Vamos a A retroceder un poco Y Poner esto más Un poco de lado Ahí está bien Un 9.9 Es que somos La polla Ya hemos dicho La pija La polla Ahora viene la pinga Madre mía Madre mía Esto Cabronazos ¿Quién es el encargado De los métodos De construcción De este juego? Madre mía What the fuck ¿Qué pasó? Hombre Esto ha sido Esto es Esto se buggeó No hay una forma De acercarlo Madre mía Madre mía Esa cárcel Es que no sé Qué coño Pasó Qué pena Qué pena ¿Y qué debemos Hacer? Vamos muy rápido No me agrada No me agrada Frena Frena Concha Ok Con cuidado Ahí lo tenemos Ahí que lo tenemos Un poquito más adelante No Ahí vamos Rápido Que no tengo Toda la vida 9.4 Ha podido quedar mejor Indudablemente Ese feo Cero Ahí 0.0 Oh Es que es una Una resortera gigante Madre mía No Me jodas No hay una forma De repetirlo Este si quisiera repetirlo Qué lástima No podemos repetirlo Qué lástima Y bueno chicos Si tienen alguna Recomendación Dejarlo en la caja De los comentarios Si les ha gustado El video Regalenme una suscripción Y denle a la campanita Que cuando suba Otro video Pues estén ahí atentos Que esta va a ser Una serie regular Se los prometo Que van a ser Videos muy cortos De este tipo De 10-15 minutos Así que pues No se pierda nada Nos vemos en la próxima Cuídense del dulce Y Que la fuerza Saludos a compañeros Que la fuerza Que la fuerza